Hola, amigos y amigas de Ratones de Biblioteca. Les damos la bienvenida a quienes hoy nos acompañan en esta emisión de Ratones de Biblioteca, que, como saben, es un espacio para difundir las investigaciones que se llevan a cabo en la Biblioteca y en la Biblioteca Nacional de México. Como siempre, agradecemos a quienes nos siguen en esta transmisión. Les invitamos a escribir saludos, comentarios, preguntas, aquí en la liga, en los comentarios de esta transmisión y acompáñanos hasta el final para entablar un diálogo con nuestro especialista de hoy. La invitada es Isabel Cervantes Tobás, quien es doctora en Historia del Arte por la UNAM y profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Colabora en proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en donde realizó una estancia postdoctoral entre marzo del 2020 a febrero de 2022. Además, ha sido ponente en congresos en México, Chile, Ecuador y El Salvador. Es autora de artículos en revista y libros colectivos como La Iglesia en el Carmen de Zelaya, Su Edificación y Permanencia, publicado en Academia 22, que es una revista arbitrada de la Facultad de Arquitectura, en el 2014. El artículo, las fuentes de inspiración del arquitecto ha dado tres guerras, en visiones del neoclásico en la arquitectura de 2019. Y la Iglesia del Carmen de Zelaya, Guanajuato, en revista Andares, en 2019 también. Bienvenida, Isabel, a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y agradezco de antemano a todo el público que nos acompaña. Gracias. Pues, les cuento que nuestra invitada de hoy participará con un tema sumamente interesante. Es un personaje con sentido de la Biblioteca Nacional, además. La charla se titula La producción bibliográfica sobre Francisco Eduardo Tres Guerras y su obra artística en la Biblioteca Nacional. Y les comento que Isabel iniciará su presentación con un video que grabó previamente para esta participación. y estará disponible en un momentito más para dialogar con nosotros y con el público que nos acompaña. Así que, sin más preámbulo, si les parece bien, damos inicio al video. Buenas tardes. Es un gusto estar ahora en esta sesión de Ratones de Biblioteca, razón por la cual quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Bibliográficas esta invitación, especialmente a Ana María Romero y al equipo que comparte este espacio. A lo largo del año, desde marzo del 2020 hasta febrero del 2022, estuve realizando dentro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas una estancia postdoctoral autorizada por la Coordinación de Humanidades de la UNAM. El tema a trabajar durante este periodo ha sido la bibliografía de Eduardo Tres Guerras dentro de la Biblioteca Nacional. ¿Quién ha sido este personaje para nuestra historia y, en este caso específico, para la bibliografía? Eduardo Tres Guerras nació en 1759 y muere en 1833. Nace en la ciudad de Celaya y lo conocemos actualmente como un artista autodidacta que trabajó en diferentes disciplinas, especialmente la arquitectura, la pintura, el grabado, un poco de escultura, talla en madera y, para el caso que ahora me ocupa, él también se desarrolló dentro de la literatura. Ha sido muy interesante la labor de Tres Guerras a lo largo de, no solamente su vida, sino los años siguientes, porque no solamente dentro del Bajío, sino a nivel nacional, ha habido importantes autores que se han ocupado de él. Sumado a ellos, ha habido una buena cantidad de autores extranjeros que se han ocupado de su obra. Se han maravillado especialmente con la obra arquitectónica que han conocido cuando han visitado diferentes ciudades dentro del Bajío, como por ejemplo en Querétaro está la sillería del coro del convento de San Francisco o la fuente de Neptuno, ahora en el exterior, en el exterior del convento de Santa Clara. Todo esto en Querétaro. En su natal Celaya es conocida la iglesia del Carmen de Celaya o en San Luis Potosí tenemos, por ejemplo, el Teatro Alarcón. Es importante la producción de Tres Guerras dentro del ámbito artístico y como ahora les referí, dentro de la arquitectura. Creo que es un artista que ha ocupado las plumas de literatos, de periodistas, de extranjeros, viajeros, por ejemplo, y también ha sido objeto de diferentes reconocimientos. Bueno, el producto que ahora les quiero mostrar, que es uno de los que trabajé a lo largo de esta estancia postdoctoral, es un producto que tiene como objetivo mostrar cuál es la bibliografía que hay sobre Tres Guerras y su obra artística dentro de los acervos de la Biblioteca Nacional. Y con esto me refiero a los diferentes acervos, es decir, el fondo contemporáneo, por otro lado, el fondo reservado y a su vez también la Hemeroteca Nacional. Este producto se va a integrar a partir de un análisis de las diferentes fuentes. En primera instancia, las que realiza Tres Guerras y se encuentran en los acervos que he mencionado y por el otro lado se va a integrar de toda la bibliografía realizada en la cual se menciona al artista, su obra y aspectos de su vida. Bueno, académicamente tiene una serie de razones. Un producto como este no se había realizado porque esto es una exposición virtual en la cual se van a mostrar todas estas obras bibliográficas que estoy mencionando y que ahora les voy a mostrar poco a poco. Los pasos para este trabajo han sido pues constantes durante el periodo que les he mencionado. Se han consultado todos los catálogos de la Biblioteca Nacional, se han revisado las fuentes y se han consignado. Y ese producto está dirigido no solamente para especialistas, para investigadores o para estudiantes, es para el público en general también. Porque debido a las situaciones que hemos vivido durante la pandemia, el aislamiento, el tener que permanecer en nuestras casas trabajando y en muchos de los casos no tener acceso a los sacerbos me planteó la situación o la necesidad de llevar los sacerbos a la población, a los diferentes estratos de la sociedad en los cuales Eduardo Tres Guerras puede estar accediendo a través de la bibliografía que se está mostrando. Razón por la cual pensé, planeé la posibilidad de llevar la biblioteca, los sacerbos reservados a cada uno de los usuarios a través del internet, pero sobre todo de una exposición virtual. Esta exposición virtual, además de mostrar el trabajo, tiene la bondad de tener una presencia a través de la plataforma en una presentación 2D, o sea, de segunda dimensión, o en tercera dimensión. Cada una de estas obras van a estar consignadas conforme a un... respetando cronológicamente el trabajo y las publicaciones. No hay que olvidar que todas estas obras dentro de los sacerbos de la Biblioteca Nacional van a ser... van a rescatar parte de nuestro patrimonio bibliográfico. Y bueno, un trabajo como ese no se había realizado específicamente para la obra de vida y de obra de un artista. Razón por la cual esto va a tener... este repertorio tiene un valor documental debido a que es también un trabajo novedoso y que muestra palpablemente cómo la bibliografía de este personaje y de estas obras artísticas es una bibliografía viva. Que inicia así desde la vida de Eduardo Tresguerras, pero que además continúa presente. Porque hasta la fecha hay estudiosos que se están ocupando de investigar sobre este artista. Como ustedes lo verán en esta portada, el trabajo, el producto, ha sido denominado Producción Bibliográfica sobre Francisco Eduardo Tresguerras y su obra artística. Esta primera portada tiene un resumen que invita al visitante a adentrarse en este trabajo y está mostrando en fotografías tres de las obras artísticas más conocidas de Eduardo Tresguerras. La primera de ellas va a ser un monumento que se encuentra actualmente en el Puente de la Laja, en su ciudad natal de Celaya. La segunda imagen que está representando que nosotros podemos observar es la portada principal de la Iglesia del Carmen en Celaya, Guanajuato. Y la tercera portada es la Iglesia de San Francisco también en Celaya. Como aquí lo indico, a partir de la obra de Tresguerras y después de las diferentes miradas decimonónicas que se ocuparon de Tresguerras se hace este recorrido de su bibliografía. Como ustedes podrán ver, al tener acceso a esta plataforma, el usuario va a tener la bondad de poder manipular a partir de sus intereses cada uno de estos elementos, de estos elementos que se están presentando. Aquí, dentro de esta primera presentación, tenemos el total de la información y el crédito por este trabajo. Para continuar de abrir la exposición, tenemos esta posibilidad y vamos a encontrar dentro de una línea del tiempo, en un primer plano, cada una de las obras de las cuales les comento. Este acervo o esta exposición virtual se conforma de 25 obras que se ocupan de Tresguerras. Y como ustedes ven, pueden manipularlo a partir de la barra espaciadora que esté en la parte inferior y que nos vaya a mostrar también el tiempo en que fueron publicadas cada una de estas obras. Como ustedes verán, la primera de ellas, en un color gris, es, aquí lo vamos a ver, vamos a poderla abrir y se las muestro. es la obra con la que iniciamos elaborado por Francisco Hedardo Tresguerras, la cual denominó Varias piezas divertidas en prosa y en verso por don Francisco Tresguerras, grabador y profesor de las Tres Nobles Artes. Cada una de estas obras, como en una exposición, va a contener una ficha descriptiva de ella y va a dar la información sobre la clasificación dentro del catálogo nautilo para que el usuario pueda acceder a ella en el momento que visite la Biblioteca Nacional y cada uno de los acervos que les he comentado. Y me refiero al Fondo Reservado, a la Colección Contemporánea y a la Hemeroteca Nacional. Esta obra que se encuentra en el Fondo Reservado, aquí lo indico con las siglas, Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, y esto está dentro de la colección de la Escuela de San Carlos. Pero además, tenemos la bondad de que algunas de ellas ya están dentro de la Biblioteca Digital. Y, en este caso, aquí tenemos la URL con la que el usuario puede acceder a conocer y poder disfrutar la obra completamente a su entera disposición. También dentro de este productor, hemos utilizado algunos recursos para hacer más vistoso este trabajo y dar a conocer e invitar al usuario. Hay algunas obras como en esta, en donde tenemos un pequeño video que ahora les voy a mostrar para que el usuario conozca un poco de la obra que se está consignando. Y aquí lo tenemos. ¡Gracias! 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 Como ustedes vieron, esta es una invitación a que se acerquen a cada una de estas obras, ya sea a distancia, como en este caso, con la facilidad de poder acceder a la Biblioteca Digital o en personalmente poder conocer estas obras. La siguiente obra, y aquí en la parte baja nos lo indica, esta es la primera de las 25 que hemos comentado, la siguiente es una obra de Manuel Paeno y gracias a esta flecha ustedes pueden acceder a ella. Aquí está, es la obra de Manuel Paeno, Don Francisco Eduardo Tres Guerras en el Museo Mexicano. Este es un artículo que está dentro de la publicación El Museo Mexicano o Miscelánea Pintoresca de Amenidades Curiosas e Instructivas. Como obra en museo, de igual manera, contiene la ficha que menciona esta publicación y tenemos en este caso la referencia, la clasificación para poder acceder a ello. En este caso, la obra no está digitalizada, razón por la cual no se incluye la URL, pero tenemos una imagen de la portada principal para que el usuario ubique cada una de estas obras. y de esta manera el producto, la exposición virtual, va ofreciendo al usuario cada una de estas, de cada uno de estos trabajos. Por ejemplo, el siguiente que es de Agustín R. González, es un artículo denominado Don Francisco Eduardo Tres Guerras y esto está dentro de una obra conocida como Hombres Ilustres Mexicanos, biografías de los personajes notables desde antes de la conquista hasta nuestros días. Volumen 3 y está indicando las páginas en donde se consiguen. De igual manera, contiene, como ya se los dije, cada una de las fichas de estas obras. y de esta manera ustedes pueden hacer un recorrido a lo largo de esta exposición virtual. Obra que fue publicada como aquí lo estamos mencionando en el año de 1873 que también se indica en la parte alta. Y de esta manera el usuario puede continuar a través de cada una de las obras. Tiene esta plataforma denominada dentro de una aplicación Tikitoki fue facilitada gracias a la Biblioteca Nacional y tiene la bondad de que el usuario puede visitar cada una de estas obras de diferentes maneras. Primero, como se las estoy mencionando, una a una, poderlas revisar, cada una de ellas. En algunas de estas obras hemos incluido dos o hasta tres imágenes o el video para que pueda ser observado y disfrutado por el usuario a decisión personal. Y así podemos continuar a lo largo del tiempo. Como ustedes verán, esta obra ya es de 1933 y es de José Nieto y Aguilar y podemos seguir revisando cada una de estas obras en esta exposición de esta. Ahora, tenemos otra forma para navegar dentro de esta exposición virtual. Al cerrar el despliegue de que él esté presentado, podemos tener otro despliegue. Como ustedes verán, aquí están. Todas estas obras pueden ustedes checarlas a partir de la barra espaciadora que está en la parte baja, cada una de ellas. No quiero omitir decirles que tenemos una pantalla protectora en la parte de atrás en la cual ustedes pueden observar una serie de trabajos realizados por Eduardo Tres Guerras que van a ser dibujos como lo vemos en la parte en gris. Dibujos que realizó Tres Guerras en diferentes momentos, algunos de ellos muy conocidos y otros son portadas de sus trabajos como la de varias piezas divertidas que se encuentra del lado superior izquierdo. Ahora, aquí lo vemos. parte de los grabados que Tres Guerras realizó es otra forma de consignar y ofrecerle al visitante dentro de la exposición virtual obras y grabados dibujos que realizó Eduardo Tres Guerras. El color de cada una de las pestañas dentro de esta exposición también atiende para demostrar o mostrar al visitante el tipo de publicación que es. Por ejemplo, el primero, el gris, es un manuscrito, no es una publicación, razón por la cual tiene un color diferente. Todos los que están en un color dorado van a ser artículos que vienen dentro de diferentes publicaciones y que están dedicados a Eduardo Tres Guerras. Y en el caso de las obras que están consignadas con un color blanco, van a ser trabajos que son dedicados total y absolutamente a Eduardo Tres Guerras. como ustedes verán, este recorrido durante el tiempo nos lleva a darnos cuenta que Eduardo Tres Guerras ha sido un artista atendido por diferentes plumas a lo largo del tiempo y podemos llegar a momentos tan cercanos en donde encontramos publicaciones que son totalmente dedicadas a Tres Guerras o alguna de sus obras como esta de Víctor Manuel Villegas realmente interesantísima como ustedes verán en la cual se han consignado no solamente uno, dos o tres imágenes de ella porque es un trabajo monográfico sobre el artista celayense en donde Víctor Manuel Villegas atiende las diferentes disciplinas a las que se abocó Eduardo Tres Guerras esta es una imagen de la fuente de Neptuno en Querétaro por otro lado aquí vamos a ver una imagen de la sillería y otras imágenes sobre trabajos de Eduardo Tres Guerras entonces este tenemos con la barra en el tiempo la cronología nos va a llevar a darnos cuenta que los últimos trabajos que se han dedicado a Eduardo Tres Guerras van a ser estos por ejemplo el de un artículo realizado por Jaime Cuadrielio que está publicado dentro de los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas Uno más dentro de la publicación Fuentes para el estudio de la arquitectura en México y la más reciente publicación es de su servidora es un artículo sobre la iglesia del Carmen de Seday pero tenemos otra forma de visualizar este trabajo y se los deseo compartir aquí tenemos la posibilidad de ver las obras a lo largo del tiempo en una línea cronológica en un formato 3D que de igual manera atiende la cronología y nos lleva a que el visitante pueda manipular dentro de la exposición virtual las publicaciones aquí lo tienen ustedes son esas mismas publicaciones deslizándose a través del tiempo y a mí me parece relevante mostrar a ustedes un trabajo como este por el hecho de que no se había realizado una exposición virtual en México que atendiera solamente los trabajos bibliográficos de un artista lo que nos muestra como ya lo había yo dicho en un principio como la bibliografía de tres guerras sobre su vida y su trabajo artístico es una bibliografía viva que a lo largo del tiempo se ha mantenido creciendo en producción y hasta los últimos tiempos se sigue publicando y es objeto de interés para estudios que agradezco la atención que ustedes han dado a esta presentación gracias gracias Isabel un recorrido como pueden ver muy interesante muy completo como ya le llamo una exposición virtual de un personaje sumamente interesante voy a leer algunos comentarios Isabel si te parece bien perfecto con mucho gusto tenemos algunos saludos nos dice Sergio Lagarde me gusta ratones de biblioteca muchas gracias por seguirnos en este espacio blanca almaguer bravo Isabel Cervantes tobar rocío mesa nos saluda buenas tardes buenas tardes rocío jose jesús arenas que también ha estado en este espacio de salud saludos a la doctora cervantes lourdes incla nos dice muy interesante concepción ortega nos comenta novedoso interesante felicidades por este trabajo que acerca al público interesado en conocer de una forma clara y precisa escritos que tratan sobre la obra del autor así es yo me uno a este comentario luis luis fer palato espero no estar cometiendo alguna mala lectura de su nombre muy interesante la charla muchas gracias por hacer lo posible felicidades a la doctora Isabel Cervantes alicia alicia maría esponda dice muchas felicidades también muchas felicitaciones antonio cervantes excelente la cronología y detalles de la presentación felicidades son los comentarios que tenemos ahorita hasta el momento les invitamos al público también a hacer sus preguntas o comentarios para que nos responda nuestra invitada aquí en el programa en vivo mientras yo quiero preguntarte Isabel ¿qué datos biográficos conocidos o desconocidos has encontrado en las obras que integraste a esta línea del tiempo nos puedes contar un poquito de eso? Sí claro que sí ha sido muy interesante la revisión de esta bibliografía porque lamentablemente la figura de tres guerras ha sido motivo de muchos comentarios y de malas informaciones sobre todo a lo largo del siglo XIX pero el poder revisar estas fuentes bibliográficas ha dado pautas para poder corroborar y autentificar mucha información porque algunos de estos autores consignan documentos fuentes por ejemplo como la fe de bautismo de tres guerras o el nombramiento de maestro de obras en su natal Celaya entonces todos esos documentos han servido muchísimo para aclarar datos erróneos Ok interesante también sobre el autor a mí me llama la atención que es como una cosa muy local o sea es en Celaya Querétaro pero tiene un reconocimiento como más en más parte del territorio entonces ¿esto fue porque era conocido ya en su época o fue eso posterior? ¿qué datos tienes de eso? Mientras él vivió se conoció mucho su trabajo en las diferentes ciudades del Bajío además en San Luis Potosí y decir el Bajío es en ese momento Querétaro Celaya San Miguel el Grande que ahora es San Miguel Allende pero también trabajó en San Luis Potosí entonces sí fue muy conocido en este territorio en la Ciudad de México no él le tuvo un acercamiento a la Academia de San Carlos porque buscaba el reconocimiento de la Academia cosa que hasta el momento no hemos encontrado si se le autorizó por lo menos sabemos que se acercó pero fue un hombre muy reconocido en sobre todo en el Bajío ok ok en el Bajío en la época en la que él vivió y bueno ahora lo que tú has encontrado que pues siguió hablando él hasta nuestros días exactamente vamos ah bueno nos pregunta Blanca Almaguet dice ¿cómo se podrá consultar? bueno si les quieres platicar un poquito bueno la liga nos va a hacer favor Giselle de compartirla porque es un producto que esperamos que en un futuro ya esté disponible dentro de la página oficial de la Biblioteca Nacional dentro de los productos digitales entonces va a ser para todo el público pero en este momento la liga se les va a compartir en esta charla si ya está disponible la liga en la descripción del video entonces quien quiera entrar es una es un un producto muy amable además al público es una aplicación como comentaba Isabel de muy fácil acceso entonces la información que tiene está muy completa y puede puede ingresar sin problema también nos comenta Rocío Mesa dice gracias Isabel por hacer viva la bibliografía como instrumento para conocernos y comprender nuestra historia muy interesante tu trabajo felicidades gracias gracias a Rocío de verdad que me encanta su comentario porque pues ella sabe lo que es el trabajo bibliográfico y la importancia de hacerlo llegar al público totalmente ella trae una larga trayectoria también en este ámbito entonces es cierto es este un trabajo titánico además y creo que eso lo mencionabas en tu charla de mantener vivo un autor creo que es de las primeras cosas que dices al iniciar la presentación de es un autor vivo y no porque haya vivido 200 años o 300 años sino porque se mantiene vigente y eso es muy interesante también que la bibliografía permite eso mantener vivos a los autores nos comenta Fernando nos pregunta Fernando Cervantes nos puede hablar en general acerca de las influencias internacionales que tuvo tres guerras en su tiempo es interesante porque ya es una pregunta más sobre su obra que nos puedes comentar al respecto es muy interesante la pregunta agradezco mucho este comentario esta pregunta porque tres guerras siempre tuvo muchos deseos de viajar a Europa pero la gran ventaja de tres guerras es que fue un artista autodidacta y él estuvo leyendo una serie de libros que llegaban de Europa razón por la cual él tiene influencias de tratadistas como Vitruvio Palacio y Paladio perdón Vitruvio Paladio Scamosi también fue uno de los cuales él consultó Caramuel en algún en algún momento razón por la cual él se acerca a los tratadistas italianos además tenía la facilidad de que leía en francés y un poco de latín porque él estudió en escuelas de religiosos razón por la cual dentro de los acervos de los colegios en los cuales él estudió y más adelante en la Academia de San Carlos pudo conocer y pudo leer libros en diferentes idiomas lo que hicieron que él pudiera aprender las diferentes artes él no tuvo una instrucción estética sistematizada por eso le denominamos como un artista autoridad muchas gracias y muy interesante porque además digo tiene esa ventaja la parte autodirecta de no tener esa línea que luego marcan los estudios formales y entonces tener esta vena abierta de artista como único y creo que tienes toda la razón Giselle eso es uno de los valores importantes en Tres Guerras que la Academia no lo no lo tuvo encerrado dentro no lo encasilló fue un hombre libre para hacer cosa que ha sido muy criticada pero también es creo que una de las características principales y de las riquezas del trabajo de Tres Guerras claro qué interesante ahora nos puedes contar si tienes la información por supuesto hablarnos un poquito más de esa faceta de Tres Guerras de los libros que nos mostraste las ilustraciones como grabador o como dibujante fíjate que como comenté fue un artista que se desarrolló en diferentes disciplinas pero en la que mejor se desarrolló fue en el dibujo y asimismo lo reconoce Francisco de la Maza en diferentes artículos porque fue un artista que ha sido tratado por muchos estudiosos muy reconocidos dentro de la historia del arte y Tres Guerras fue excelente dibujando entonces si ustedes ven estos dibujos que están dentro de la plataforma dentro de la exposición son trabajos que realizó y que están integrados en el manuscrito que se encuentra en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional por eso en ese pequeño video alcanzo a mostrar algunos de ellos todos esos dibujos son realizados por Tres Guerras y lo pueden visualizar si entran a la URL que estamos consignando en la ficha de la obra o del manuscrito varias piezas divertidas en prosa y en verso de don Francisco de Dardo Tres Guerras son dibujos preciosos que además están hechos creo que alguna vez me lo comentó la doctora Silvia Salgado en tinta que eso es raro tener esos grabados directamente en tinta y otra pregunta que te quería hacer es cómo bueno si es que también tienes esa información cómo es que llegaron esas obras siendo de Celaya esa zona como comentabas del Bajío esas obras manuscritas a la Biblioteca Nacional ¿tienes esa información? No desconocemos todavía cómo es que llegó el manuscrito a la Biblioteca Nacional algo que he consultado y que me parece muy interesante es el Testamento de Tres Guerras y entre todos los libros que él consigna que eran sus obras más importantes o sus objetos más queridos estaba este manuscrito que está en la biblioteca y otro más conocemos como el segundo que está ahora en el fondo reservado del Munal que no se conoce tanto pero realmente no tenemos el conocimiento de cómo llegan las obras solamente en ese testamento Tres Guerras pide a su familia que no se deshagan de de todos los trabajos que él había hecho y además piensa que realmente lo que él hizo no le va a interesar a nadie más por lo cual pide que queden dentro de la familia pero lamentablemente su familia no tiene una descendencia larga y en las personas que reciben estos trabajos rápidamente llegan a venderlos sabemos que se han vendido que se han fraccionado pero en otros casos se regalaban entonces se han encontrado en la misma celaya trozos de manuscritos de Tres Guerras o dibujos a veces dentro del papel con el que envuelven las mercancías en las tiendas porque estaban como papeles de desecho Ay no qué triste historia pero ya se vuelve más bien más que una investigación bibliográfica se vuelve una investigación detectivesca ¿no? de dónde quedó ese material esa es una de las riquezas que me ha otorgado la obra de Tres Guerras así es Sí totalmente y otra bueno voy a llevar otra vez porque hay muchos comentarios y luego se nos va el tiempo en mis preguntas déjame ver en cuál me quedé creo que no lo he leído dice Roberto perdón Rodolfo Heredia buenas tardes y saber felicidades me gustaría saber tu comentario sobre el reciente acto vandálico en Querétaro donde derribaron la estatua de Neptuno obra de Francisco Tres Guerras ¿qué más puedes comentar? Bueno el corazón lo tengo oprimido desde que recibí esa noticia y casualmente ese mismo día había yo platicado con Rocío Mesa y en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional me comentaba también otros actos vandálicos que se llevaron a cabo en el Monumento de Tres Guerras en Celaya lamentablemente yo considero que uno de los problemas principales en nuestra sociedad es que nos falta educación nos falta conocimiento y nuestro patrimonio de esos bienes que son parte de nuestra nación que son parte de nuestra sociedad y que además nos dan identidad mientras no los conozcamos y no nos va a interesar preservarlos por esa razón yo creo que un trabajo como este es muy importante que llegue a todos los estratos porque una de las cosas que a mí me ha pasado cuando he estado en Celaya que he ido he tenido la fortuna de estar en varias ocasiones en Celaya y tratar ahora sí que a la gente que nació cerca del mismo lugar que Tres Guerras en muchas ocasiones no conocen quién fue Tres Guerras ni la trayectoria ni la importancia ni el valor de sus trabajos y se sorprenden cuando les mostramos por ejemplo los dibujos que están en el fondo reservado quedan verdaderamente sorprendidos pero entonces qué importante es que algo como esta obra este patrimonio bibliográfico llegue a todos los rincones de la sociedad sí totalmente de acuerdo que acaben estos actos vandálicos una manera de preservar la memoria es eso difundiéndola definitivamente en todos los casos no solamente en la obra digamos en los monumentos sino también hasta en la obra bibliográfica que es un poco el objetivo de tu trabajo si tú difundes estos manuscritos pues garantizas su preservación y su consulta este mantener viva esa bibliografía me parece importante tu comentario gracias Isabel también Manuel Aguilar nos comenta ¿podría recomendar alguna bibliografía gracias de antemano? bueno Manuel tienes 25 libros que lees de la línea del tiempo pero Isabel otra bibliografía otra bibliografía es que me gustaría saber específicamente qué es lo que busca si quiere datos sobre tres guerras si quiere trabajos monográficos sobre tres guerras ahorita precisamente se acaba de publicar un artículo que que tuve la fortuna que se incluyen en la revista bibliográfica precisamente de la biblioteca nacional en el número que está ahorita en en actual que está en el portal de la biblioteca nacional donde también hago un estudio de más obras que llegan a mencionar a tres guerras no no son obras donde escriben específicamente o que toda la obra es monográfica sobre tres guerras o que sea un artículo sino todos los libros que llegan a mencionar por alguna razón a tres guerras están mencionados en ese artículo ahora en el caso de que Manuel quisieras algo más de información y yo la tengo con mucho gusto te la comparto y entiendo que también se va a se les va a hacer llegar mi correo electrónico para cualquier duda en la que yo pueda ayudar así es Isabel gracias sí Manuel y bueno a los que nos están escuchando les comento que también el correo de Isabel está dispuesto en la descripción de este video y en un ratito más les comparto la liga del artículo que menciona que está publicado en la revista bibliográfica para que también ustedes lo puedan consultar ese dato así que Manuel puedes ponerte en contacto con la investigadora para que ella te dé más información de bibliografía que necesites ya oíste está dispuesta otra cosa más el mes pasado acaba de salir publicado un trabajo en donde a través de una convocatoria de la coordinación de humanidades nos invitaron a escribir cartas ficticias a las personas que quisiéramos derivado de la pandemia a mí me interesó muchísimo por el hecho de que tres guerras muere en una pandemia en el año de 1833 causada por el cólera entonces este trabajo si son cartas ficticias porque le estoy dirigiendo a tres guerras a alguien que está muerto pero trato de vincular lo que nosotros vivimos ahorita entre el 2020 ahora el 2022 con los hechos que también vivió tres guerras y que compartimos las coincidencias y las diferencias que nuestras pandemias nos dejaron a uno y a otro en el pasado y en la actualidad muchas gracias y que bonito ese dato que nos das está muy interesante esa carta hay que leerla porque si debe ser desde ese corazón de corazón a corazón pandémico le llaman exacto así es bueno Lourdes Inclan nos comenta dice con esta iniciativa queda abierta una extensa línea de investigación para productos futuros muchas felicidades que nos puedes comentar al respecto pues yo creo que esta es una punta ahora sí como la punta de la Isler para muchas otras cosas gracias a esta estancia postdoctoral pude abrir o encontrar pensar en muchas líneas de investigación y sí definitivamente esto es pensado para para el público pero muchos de los trabajos que realicé siguen siendo no sólo para especialistas sino también para el público en general ahorita estoy trabajando gracias a la colaboración de mi asesora la doctora Silvia Salgado y de personas con tanta creatividad como Gisela Aguilar o Alicia Esponda estoy trabajando un catálogo que también va a estar en línea en donde estamos haciendo consignando toda la obra de Tres Guerras que es una labor titánica porque también ha sido un problema esto se le ha atribuido muchísimas obras y otras se le desconocen pero trabajó tanto que no podemos terminar entonces espero que esto también sea un producto que pronto se les pueda compartir y otra de las cosas interesantes es que no es un artista y como ya lo dije es un artista que sigue dando de qué hablar y somos muchas las personas interesadas en estos trabajos Sí, totalmente ¿cómo puede dar un artista para tanto? Sin saberlo además en su época como platicábamos a lo mejor estaba más local o que no fue aceptado en la academia como le hubiera gustado pero otra academia más de diferentes disciplinas hoy está abordando su obra qué interesante y qué bonito homenaje a una artista de su talla voy a seguir leyendo algunos comentarios si te parece bien por favor Ana María Romero nos comenta muchas felicidades a la doctora Cervantes por compartir con nosotros su investigación gracias Ana por acompañarnos Carmina Cervantes dice excelente trabajo muchas felicidades Blanca Almaguer saludos de Mariana Lagarde de Mariana Lagarde gracias Trejo Bat dice buenas tardes a todos Manuel Aguilar muchas gracias también Trejo dice saludos a la maestra Cervantes también acá seguramente andan tus alumnos interesados en este en este tema bueno yo quiero preguntarte también bueno de estas obras que presentas en esta exposición virtual de los artículos que le dice ¿cómo fue la recepción de este artista en las obras que revisaste en este apartado? la gran mayoría de ellos están sorprendidos con la obra de Tres Guerras están maravillados recuerdo mucho las palabras de Manuel Páino cuando él dice precisamente en esta obra del Museo Mexicano que él había oído como rumores de un artista en Celaya que era muy bueno y no le quedaba claro para él no era conocido y Manuel Páino dijo yo voy a ir a Celaya a ver si es cierto que es tan bueno que como dijo no me voy a quedar con la tentación lamentablemente Manuel Páino llega cuando ya a Tres Guerras había muerto pero él mismo lo dice ¿cómo es posible que yo conozca más la obra de arte de otros artistas que no son mexicanos artistas europeos y no había estado cercano a la obra de Tres Guerras y dice él más o menos palabras más menos estoy maravillado ante la iglesia del Carmen del Celaya maravillado porque la belleza es infinita ojalá que tengan oportunidad de visitar Celaya de conocer las obras de Tres Guerras sé que son momentos difíciles para viajar especialmente a esa zona pero bueno este producto está dando la oportunidad y ahí en este recorrido virtual ustedes pueden encontrar estas palabras de Manuel Paine que de verdad le llegan a uno al alma claro y por ejemplo de los textos que están en esta exposición ¿cuál es a tu parecer la faceta más estudiada o más descrita su faceta como arquitecto como arquitecto definitivamente como arquitecto es la faceta que más ha interesado porque además así como lo comenté no solamente son plumas de biógrafos o de historiadores del arte o de literatos también hay viajeros y eso es lo más increíble que los viajeros se sorprenden con el trabajo de Tres Guerras y marcan una perfecta diferencia entre lo que está facturando Tres Guerras y lo que se hacía comúnmente en México ¿por qué? porque en ese momento se estaba haciendo bajo las modalidades del barroco y Tres Guerras es de los primeros que impulsa el neoclásico o que ahora conocemos como neoclásico los viajeros extranjeros entre ellos podremos hablar de Poincet o de Alejandro de Humboldt dicen que la obra de Tres Guerras habla de modernidad o sea que la están comparando con lo que ellos han visto en Europa y tiene mucha semejanza o sea es un trabajo muy moderno para su momento ¿por él era consciente de eso? ¿perdón? ¿él era consciente de eso? ¿de ese parteaguas? y Tres Guerras quizá no consciente del parteaguas pero sí tenía desprecio por el barroco pero sí decía que su trabajo era diferente y lo defendía como tal definitivamente entonces para concluir con esta pregunta sí definitivamente de lo que más han hablado es de su arquitectura solo Francisco de la Maza le ha dedicado mucho le dedicó tres o cuatro artículos dentro de los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas en donde habla mucho de sus dibujos por eso es que Paco de la Maza dice que lo mejor de Tres Guerras será el dibujo y déjenme decirles que sí qué bonito sí, sí tiene unos dibujos preciosos yo también lo comparto esa idea Rodolfo dice otra pregunta Isabel ¿crees que sea importante difundir no solo la obra Tres Guerras sino también detalles de su vida al público en general? ¿qué tanto esto la vida y la obra de un autor van de la mano? ¿tú qué piensas? yo creo que sí definitivamente yo creo que todo producto artístico es producto así toda obra artística es producto de su momento histórico pero en él se va a ver reflejado definitivamente la mano del artista si nosotros aprendemos a dialogar con la obra de arte parece que estamos dialogando con el artista porque vamos a entender su momento histórico sus circunstancias sus intereses sus aficiones sobre todo cuando el artista es libre para facturar y eso es lo que tuvo Tres Guerras mucha libertad el hecho de que no haya estado en la academia le permitió trabajar con mucha libertad entonces creo que sí es muy importante dar a conocer su obra artística pero también su vida porque es un ejemplo de vida un ejemplo de constancia de trabajo no tuvo la educación sistematizada que le hubiera interesado ni tuvo los medios para poder ir a Europa pero aprendió trabajó estudió quizás sí con muchas deficiencias y puedo decirlo cuando trata de escribir en francés se ve que lo leía pero para escribirlo tenía errores quizás también en el latín pero fue alguien que siempre luchó para aprender para crear para marcar diferencia y sobre todo le interesaba mucho embellecer su ciudad Celaya las ciudades en las que trabajaba y dar a conocer y mejorar la sociedad en la que él vivía y creo que es un ejemplo de vida sobre todo dentro del territorio en el que están sus obras gracias Isabel totalmente de acuerdo sí es importante esta parte del entender su vida su contexto histórico como dices porque a veces uno lee a un artista en el presente pero por qué no hizo esto y esto como si el contexto no afectara esa trayectoria totalmente Antonio Cervantes nos hace una pregunta dice ¿hay algún plan de difundir la obra de este artista en edad temprana? dice que es en la educación primaria que nos comenta sobre esto no, hasta el momento no tenemos esa posibilidad para acercarnos a las primarias yo estuve colaborando antes de la pandemia en el 2019 en el museo de arte de Celaya y estuve trabajando en la curaduría de unas salas que se abrieron específicamente sobre tres guerras ahí ahí el maestro Arguello que es el director del museo de arte de Celaya ha implementado muchos programas para acercar la obra que tiene consignada que no solamente es la de tres guerras sino también la de Octavio Campo y algunas exposiciones temporales a las primarias y secundarias de Celaya ahí sí podemos llevar llevar podríamos decir que se está llevando a cabo esta difusión no es obligatoria es solamente invitaciones de parte del museo pero acuden muchísimos niños porque lo que está haciendo el maestro Arguello es cada semana abrir actividades de dibujo o de todo tipo para que los niños se acerquen al museo pero lamentablemente todavía no tenemos la posibilidad de llevar esto a primarias bueno pero hay proyectos que están ahí que podrían no como algo obligatoria a las primarias pero creo que un acercamiento a ese artista y sobre todo muy interesante esto que comentas en el museo en Celaya porque pues esto es una memoria de su propio lugar de origen a veces eso nos hace tener otro tipo de acercamiento con nuestro propio entorno tener ese contexto es un primer paso ojalá que después se lleve a difundir ese artista a otros medios y bueno Isabel yo te quería preguntar ya has comentado un poquito dónde te podemos leer qué otras cosas has escrito sobre Tres Guerras o sobre otros temas que quisieras difundir pues sobre todo he trabajado mucho Tres Guerras es lo que he publicado más también he trabajado arquitectura de vivienda la arquitectura doméstica de la ciudad de México en el siglo XVII y en la ciudad de Perú pero si desean leer diferentes trabajos está la referencia de la revista Academia 22 en donde hay un trabajo monográfico y estudios sobre la iglesia del Carmen de Zelaya el artículo que recientemente acaba de salir en la revista bibliográfica también está otro artículo más en visiones del neoclásico y también ahora sí que les voy a dar un pequeño adelanto tenemos en proyecto un trabajo muy interesante porque lo que se está buscando es digitalizar el manuscrito de tres guerras que se encuentra en la biblioteca nacional de hecho ya ahorita está en edición y esperamos que en pocos meses salga ya a la luz este manuscrito va a estar digitalizado y posiblemente también en papel y va a ir acompañado de diferentes estudios que se hacen al manuscrito y ahí hay una aportación de mi parte si requieren alguna otra información con todo gusto está ahí mi correo electrónico muchas gracias también sería interesante de estas obras que hablabas que están por ejemplo en el Munal este acercamiento como una segunda etapa en otros recintos a lo mejor encontrar eso que seguramente no será fácil y no encontrarás muchísimo pero esta joya del Munal debe estar muy interesante para difundirlo exacto si es lo que yo te comentaba se abrieron muchas líneas de investigación y bueno este creo que el trabajo sobre tres guerras todavía promete mucho más para hacer y ahorita que también comentábamos sobre los productos que están por salir hay un artículo que escribí en donde estoy refiriendo y analizando todos los viajeros que conocieron a tres guerras y que hablan de él porque esa es una gran oportunidad para conocer al artista qué es lo que dice Alejandro de Humboldt de Tres Guerras qué es lo que dice Ponce o qué es lo que dice un viajero como Francis Lyon bueno eso es interesantísimo y otro de los productos que también en los que estoy participando es una película que se está haciendo sobre Eduardo Tres Guerras está encabezada por el director y productor Luis Fernando Palato esperemos que esté lista para finales de este año o los primeros meses del próximo y bueno toda la investigación que he estado realizando pues está en estos productos con la intención de desechar una serie de aseveraciones incorrectas que se hicieron sobre tres guerras y buscar dar información conforme a documentos primarios y lo más fidedignos posibles que se puedan dar Muchas gracias pues muchas primicias que has dado ¿no? o sea los artículos que tienes lo del museo esta película o sea en labor de divulgación del personaje creo que hay mucho avanzado y como dices esto de quitar estas falsas nociones que se tenían y que se repetían seguramente a lo largo de la historia entonces es el rescate de un personaje y además como limpiar esa memoria ¿no? me parece una labor muy bonita muchas felicidades por eso exactamente voy a leer dos comentarios más que andan por aquí dice Rosario Rodríguez muchas felicidades por la semblanza de tan importante personaje y Rocío Mesa pregunta ¿tienes contemplada la digitalización de todas las obras que expone? perdón cerré mi micrófono porque empezó la lluvia y creo que se oye el ruido pero voy a tratar de abrir fuerte pues me gustaría muchísimo poder digitalizarlo en este catálogo que estoy proponiendo como un segundo producto y estoy digitalizando específicamente la parte que corresponde a tres guerras claro hay algunas cosas que no se van a poder digitalizar por los derechos de autor entonces artículos muy modernos solamente que los autores estén de acuerdo en compartirlo o que sean parte quizá del patrimonio ya universitario pero eso requiere mucho trabajo y muchas negociaciones entonces lo que sí se pueda digitalizar conforme a derechos de autor esa es una de las ideas que tengo porque además esos artículos o libros si se pueden digitalizar estarían completos en la red y serían parte de la biblioteca digital de México estaría increíble que eso se lograra como dices si en México tenemos siempre esa limitante con el derecho con la ley del derecho de autor que protege a los autores 100 años después de la muerte y bueno si son autores de artículos más o menos contemporáneos pues la complicación es mayor aunque creo que hay otras vías a lo mejor dando esa fuente para que puedan acceder los interesados a la obra pero digitalizar las obras que por esa importancia pueden estar en ese libro o en el catálogo como lo tengas pensado para difundirse completas porque sería una delicia tenerlas reunidas de un personaje así bueno y algún comentario que quieras agregar antes de cerrar esta transmisión sí antes de cerrar la transmisión también quiero reconocer y agradecer el trabajo de Fernando Almaguer para el diseño de esta plataforma para que para agradecer la creatividad que él tuvo a lo largo y la paciencia para hacer este trabajo porque sí la investigación bibliográfica es mía pero definitivamente la creatividad en diseño el buen ojo para poder diseñar esto es de él gracias Fernando Almaguer por tu trabajo por tu participación y de igual manera quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Bibliográficas al doctor Pablo Mora al maestro Castro Ana María a ti Giselle especialmente por esta transmisión y a todo el público que nos ha acompañado yo solo les invito a que busquen conocer y reconocer nuestro patrimonio no solamente el de Tres Guerras sino el patrimonio en general que mientras nosotros lo conozcamos y busquemos su difusión podemos preservar muchísimas gracias por esta charla muchas gracias a ti Isabel por este amable e interesante recorrido por ser la creadora junto con Fernando como lo comentabas de una aplicación tan fácil de tan fácil acceso para poder conocer un personaje que además se tiene que recordar y que conocer que difundir ese patrimonio pues también agradezco mucho a los que nos acompañaron en esta transmisión por sus comentarios por sus preguntas por sus saludos por sus felicitaciones muchas gracias les recordamos que deben consultar nuestro sitio web para las actividades próximas es www.unan.mx también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter Instagram YouTube y Facebook y los invitamos a nuestra próxima charla de ratones de biblioteca es el próximo jueves 13 de octubre la charla se titula Correspondencia entre el fuego cruzado Margarita Maza y Benito Juárez del documento a la novela que presenta el maestro Edwin Alcántara es un tema que suena espectacular esperamos que también nos acompañen el próximo jueves en esta charla de ratones les recuerdo que esta transmisión se queda grabada en nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarla y compartirla en momentos posteriores pues Isabel otra vez muchas gracias por esta participación y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima gracias Cicel